Amigos Comefans, pues nuevamente aquí saludándolos. Son amigos corredores, amigas corredoras. Hoy es el Día de Acción de Gracias. Hoy me hicieron el favor de invitarme a la carrera del Día de Acción de Gracias del Padre Jules. Ahorita vamos a tomar algunos cafecitos por aquí. Vamos a documentar este hermoso lugar. Si tú llenes de México o también me escuchas aquí en Estados Unidos, este es el Parque Balboa. Me pareció prudente documentarlo porque me acompaña siempre en las carreras. Entonces es una carrera nueva. Solo van a ser cinco kilómetros. El frío está todo lo que da. Estamos aproximadamente a nueve grados, once grados está la temperatura. Y esta es una carrera, pues no convencional, por eso la documentamos. Aquí en este parque tú vas a encontrar mucho de la cultura española. Por lo que se llama el Parque Balboa. Enfrente estoy enfocando el Museo de Arte de San Diego. Entonces aquí hay una misa, porque te vuelvo a repetir, es el Día de Acción de Gracias. Mira la vista. Entonces los que me hacen favor de seguirme, pues les pido que le des una manita arriba y sobre todo te agradezco. Te doy las gracias porque me sigas y compartas. Entonces seguimos documentando y seguimos reportando. Miren aquí el procedimiento es diferente. Te entregan la camiseta antes de empezar. Size M, please. Aquí te dan la camiseta. Es una camiseta dry fit. La vamos a guardar con mucho cariño. Porque trae el pavo, mira. Trae el pavo. Porque es Día de Acción de Gracias. Y el Día de Acción de Gracias lo refieren como el Día del Pavo. Muchos de nuestros hermanos latinos y latinas dicen el pavo. Pero es Thanksgiving Day, el Día de Dar Gracias a Dios. Y muchos ya saben, este día comparten alimentos y agradecen. Es una tradición muy vieja, muy antigua, en donde las personas que vinieron de Europa compartieron sus alimentos con los que son nativos de aquí. Entonces es una tradición anzajona. Entonces la carrera va a empezar a las 8. Espero que te guste este video. Y seguimos reportando. Miren amigos Comefans, aquí hay una barra. Lo que le llaman Every Ball. Y en esta barra... ¿Cómo estás, amigo? Excelente, ¿cómo estás? Bien. Es mi canal de YouTube en México. El nombre es Comefans. Dij hola a mis fans. Aquí les dije que los saludaran. ¿Puedes decirme qué es tu barra? ¿Tu barra saludable? Entonces tenemos superfoods. Ok, superfoods. Yo soy especialista en acai. Ya. Es una barra de Brazil. Tiene acay. Ajá. Y luego tenemos... Overnight oatmeal. Tienen avena y fruta fresca. Cacao nips. Tiene coco. Tiene canela. Tiene polen de abeja. Miel. Tiene almano de abeja. ¿Tiene almano de abeja? Dos dólares el mediano y ocho el chico. Y también franquizamos. Entonces, si alguien quiere hacer una en México, I'll have a bowl.com. Ajá. Él dice que quiere poner una franquicia en México. ¿Quieres franquicia en México? No, no quiero franquicia aquí. Oh, aquí. Sí, pero tú puedes franquiciar. Ah, que puedo ser franquiciatario en... Ok. Let me run and I'll be back, Benjamin. Ok. See what it looks like. Ok. If you want to see your interview, subscribe to my channel. If you can understand Spanish. My brother's big on the Spanish channel. Ok. What's your channel? Pues estamos reportando aquí. Miren, voy a cambiarme. Este video yo estoy seguro que te va a gustar. Porque pues son los que me hacen favor, insisto, les agradezco, de seguir una carrera. En Estados Unidos no dejas una carrera, pero sí son un poquito diferentes a las de mi amado México. Entonces, vamos a disfrutar este Thanksgiving, este Día de Acción de Gracias, con esta carrera. Pues ya hay algarabía. Ya hay algarabía. Muchos perros. De hecho, a los perros también les dan su... Su camiseta, pero no es una camiseta, es una banda que va en el cuello. Ahora vamos a ir a un lugar donde te van a dar un regalo. Y miren, ya hay mucha algarabía. Ya vamos camino a la carrera. Es a las 8. Pero miren, ya este es el paseo del Parque Balboa. La verdad, la verdad, se siente un ambiente muy, muy de alta vibra. Vamos a una carrera más en Estados Unidos. Y gracias por seguirme. No me voy a cansar de darte las gracias por acompañarme en este video. Recuerda darle la manita arriba para que llegue este video a más corredores, a más comefans. Cuando vengas a este parque, vas a tomar el Freeway 5. Si vienes de la garita del Chaparral o de San Isidro. Agarras el Freeway 5 y son aproximadamente 10 minutos. Pégate a la derecha y va a decir Petco Park o Balboa Park. Y es un parque muy icónico de la ciudad de San Diego. Cuando empezaron aquí las personas a llegar de España. Pues aquí, aquí colonizaron. Esto era México antes. Y ahora California, pues pertenece a Estados Unidos. Sin derechos de autor para que YouTube no nos diga nada. No me pertenece a los derechos. Y estamos llegando a la línea de salida. Esto ya es una algarabía total. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esperación! ¡Gracias! ¡Everybody wake up! ¡Echen del madre! ¡Yoo! ¡Yeeey! ¡Ey! 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 ¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Ey! ¡Ey! al baño, entonces vámonos, miren, ahí está, te reporto la carrera al final y seguimos aquí en contacto, pues esta es una carrera 100% familiar, vamos a terminarla, aquí me salí, pero quería compartir conmigo, ahorita ves, la gente camina, corre, ahí va el Capitán América, forma de pavo, en esta carrera los diferentes que te dan tus manzanas, y tú también, mi amigo, puedes agarrar manzanas, barras y plátano, entonces si te fijas es un poquito diferente, y agua, dieron aguas de sabor, yo no lo quise tomar agua de sabor, pero bueno, vamos a la algarabilla, y miren, tú puedes probar la cerveza que tú quieras y las cuantas quieras, obviamente es una donación, yo no voy a tomar, hay con pepino, la probaré, pero la verdad no soy mucho de tomar cerveza, pero vean, muchos se vienen ya a festejar, el día de Acción de Gracias, pues me despido con este, con este panorama, si quieres venir a correr, la carrera de Padre Jones, pagas un donativo, te vienes y sale a las 8, hasta el siguiente día de Acción de Gracias. Pues ya me había despedido amigos Comefans, el registro para la carrera es de 50 dólares, y quiero hacer una ferre de ratas, quiero aclarar que cuando tú terminas la carrera te dan dos boletos para dos cervezas, yo regalé mis boletos, entonces este es el ambiente de la carrera del día de Acción de Gracias.